Tarea 2. Instrucciones. Vas a escuchar 5 mensajes. Cada mensaje se repite dos veces. Debes relacionar las imágenes de la A a la I con los mensajes del 6 al 10. Hay 9 imágenes incluido el ejemplo. Tienes que seleccionar 5. Debes marcar la opción elegida en la hoja de respuestas. Ahora vas a escuchar un ejemplo. Atención a las imágenes. El examen tiene 10 preguntas. La opción correcta es la letra F. Empieza la tarea 2. Mensaje 1. Por favor, a ver, todos quietos, que os voy a hacer una foto. Una sonrisa, por favor. Muy bien. Gracias. Selecciona la imagen. Mensaje 2. Atención, señores pasajeros. El tren de las 8 con destino Barcelona tiene un retraso de 30 minutos. Más información en Atención al viajero. Mensaje 2. Atención, señores pasajeros. El tren de las 8 con destino Barcelona tiene un retraso de 30 minutos. Más información en Atención al viajero. Selecciona la imagen. Mensaje 3. Hola, Rosa. Soy Daniela. Esta tarde voy a estudiar a la biblioteca. Te llamo después por teléfono. Mensaje 3. Hola, Rosa. Soy Daniela. Esta tarde voy a estudiar a la biblioteca. Te llamo después por teléfono. Selecciona la imagen. Mensaje 4. La plaza mayor está un poco lejos. Tienes que seguir todo recto y está al final de la calle al lado de la estación. La plaza mayor está un poco lejos. La plaza mayor está un poco lejos. Tienes que seguir todo recto y está al final de la calle al lado de la estación. Selecciona la imagen. Mensaje 5. A ver, chicos. Os recuerdo que el próximo viernes vamos a ir al museo y no vamos a tener clase. Mensaje 5. A ver, chicos. Os recuerdo que el próximo viernes vamos a ir al museo y no vamos a tener clase. Selecciona la imagen. Completa ahora la hoja de respuestas. Gracias por ver. No. Bien. Gracias por ver el video.